¿Por qué te fuiste mi amor? Tú eras la pasión, eras el placer Ven dame tu sabor, hasta el amanecer Para mí eres tú la pasión y el placer Dame tu sabor, ven dame de ti Si te vas, no podré olvidar Que jamás yo siempre estaré Dando a más por tu amor Dame todo ya, dame tu calor Dame mi lugar en tu corazón Que soy para ti, no juegues así Eres tan cruel con lo que te di Yo llevo de tu amor Y llevo de tu amor La cual es mi piel La cual es mi ser Yo llevo de tu amor Y llevo de tu amor La cual es mi piel La cual es mi ser Oh, 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 oh Lloraré, sufriré, que te importa y a ti tú me olvidarás en brazos de otro amor Lloraré, te amaré, soy la contradicción, yo siempre estaré tatuada por tu amor Dame todo ya, dame tu calor, dame mi lugar en tu corazón Que soy para ti, no juegues así, eres tan cruel con lo que te di Yo llévalo tu amor, yo llévalo tu amor, tatuado en mi piel, tatuado en mi ser Yo llévalo tu amor, yo llévalo tu amor, tatuado en mi piel, tatuado en mi ser Oye mi amor, en la zona mía, me llevaré tu amor, tatuado en mi piel, tatuado en mi ser Tú fuiste la pasión, fuiste el pecado Seré el dueño de tu primera vez Tatuado en mi piel, tatuado en mi ser Yo llevo en tu amor, y llevo en tu amor Tatuado en mi piel, tatuado en mi ser Yo llevo en tu amor, y llevo en tu amor Tatuado en mi piel, tatuado en mi ser Adiós mi amor, adiós para siempre Me llevo tu niñez en mi corazón